Ok, antes de empezar con este video pues quiero aclarar este tema Vale, acerca de las 100 millones de monedas de MyClub, vale Eh, a que se refiere con esto Se refiere a de que Por predecir quien saldrá campeón del torneo que está ahorita así, esos match day y todo eso Que ahorita actualmente estaban en la fase de grupos Bueno, el punto es que quien salga campeón de ellos O sea, sea la final y sea el campeón, campeón de todos Se va a repartir un premio de 100 millones de monedas MyClub Con todos los usuarios que acertaron Por ejemplo, digamos, Francia queda campeón Ok, digamos por ejemplo, Francia queda campeón Y si tu adivinaste eso y unos 500 mil o un millón de usuarios más acertaron con lo mismo que tu habías dicho Pues 100 millones de monedas de MyClub se repartirían entre todos ellos, vale Algo así por el estilo, algo así ¿Y qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo se va a poder votar? ¿O cuándo se podría votar? Porque todavía no se puede votar O sea, según la lógica y según la lógica que yo entiendo Konami está esperando Que los equipos se clasifiquen Se clasifiquen a octavos O sea, se clasifiquen Creo que eso es lo que Konami está esperando O espérense, vamos a darle Quiero ver, le vamos a dar el torneo A ver, a ver, a ver Hay 16avos o directamente son los octavos Vale, vale, eliminatorios Sí, son octavos, cierto Bueno, el punto es que cuando ya estén aquí clasificados Es lo que pienso yo Se nos va a abrir como una encuesta o algo así Por el estilo en la que nosotros vamos a poder votar Y vamos a poder denominar Quien para nosotros podría salir campeón Aunque, aunque También podría ser cuando ya estén nada más Cuando ya sea la final También podría ser También podría ser así La opción que La más viable que se ve Porque el premio es muy jugoso Es muy grande Pues Sería Lo de a nomás que ya estén clasificados Aunque también no descartamos De que cuando ya Sea la final Y ya le toque a pelear Digamos, por ejemplo Hipotéticamente Un Francia Eh Portugal Digamos, lleguen a la final Y votar por uno de ellos dos Eh No estoy diciendo de que ellos van a llegar a la final Solo estoy hablando hipotéticamente Algo así sería Vale Les he puesto hasta ejemplos De como sería Yo es lo que pienso Lo que pienso yo Es de que Konami está esperando De que pues se clasifiquen Porque ahorita O sea, apenas Le damos un toque a la fase de grupos O sea, esto va empezando Vale Y denominar ahorita mismo Ya al campeón Creo que sería demasiado precipitado Teniendo en cuenta Pues que se están jugando 100 millones de monedas Y no te van a dar Un millón de monedas Mucho menos 100 millones de monedas Vale No, no, no Habla mucho que te podrían dar Son unas Que Es que tampoco te puedo decir Porque o sea No sabemos Exactamente De como es que Konami Si es Cuando más que se clasifiquen Ya los equipos O sea Bueno Las selecciones O es que pues Nada más cuando ya Se vayan a pelear a la final Ese es el problema Porque Bueno En dado caso Si se lleguen a pelear a la final Nada más estarías obteniendo Creo yo Que unas 100 monedas de MyClub 50 monedas de MyClub O algo así por el estilo Es un Un poquito confuso Pero bueno Ten en cuenta De que nada más Siempre y cuando Aciertes al campeón Pues podrías obtener Un poquito de monedas de MyClub Así que Hola amigos de YouTube Pues estamos con un nuevo video Para el canal chicos Y bueno Estamos con Un día más En el torneo De la Euro Perfecto Se supone que pues Ya ganó Bélgica La final Se supone que ya la ganó También Holanda Esto es En nivel Experto En Mobile Y la ganó también Lo que sería Pues Inglaterra Ya la ganaron Pues lo que se esperaba Que la tenían que ganar Bélgica Inglaterra Y lo que sería Holanda Ahora bien ¿Cuál es el siguiente Match Day Que va a salir El día de ahora? Bueno pues Tendríamos El de España Versus Suecia Solo ese Y pues también Les voy a tener Pues el adelanto De lo que sería La tabla De como va la tabla Como va Quien ha ganado Sus puntos Recordemos de que No solo depende De Mobile También depende De las otras Variantes del PES Ya sea De consola El de Steam Y también Pues el nivel básico El experto El medio Y pues nada Así que pues Lo voy dejando Con la tabla Recuerda apoyarme Este video Con pulgar arriba Suscribirte Activar la campanita Y los dejo Con la tabla Y también Recalcarle A cada uno De ustedes Que pueden jugar Cada Match Day Que sale Lo pueden jugar Porque pues Al completar Los 4000 Que es lo máximo Que se pide Pues nos darían Lo que serían Las recompensas De 40 monedas De my club Nos darían Balones dorados O más Parece Balones En plata O más Creo que también Están ahí Y o sea Recompensas Recompensas Así que pues Recomiendo jugar Los Match Day Yo sé que mucha gente Pues va a perder Debido al handicap O está furioso Gracias a eso O los Ligers O algo así Tal y como Lo habíamos dicho Ya Pues tenemos Lo que sería La actualización De la De la tabla Con Suiza Con sus tres Primeros puntos Italia También con sus Tres primeros puntos Perfecto Y bueno Vemos que pues Turquía y Gales Pues Como debería de ser Bueno Muy bueno Que como debería ser De ser Pues Suiza Italia Que tenían que haber ganado Por tener Mejor plantilla O algo así Podríamos decir Llevan sus Primeros tres puntos Y también Bueno Como que estaba decepcionado Yo por lo que había pasado De Finlandia Y lo que había pasado Con Dinamarca Pues no hay ningún Problema Mis queridos amigos Dinamarca Se Se puso En las otras Variantes del PES Ahí no hubo Controversia Pues ahí Si sacaron Si sacaron Buenos resultados Las otras Variantes del PES Y por lo tanto Pues Dinamarca Como debería de ser Lleva sus tres Primeros puntos En resumida cuenta Suiza Italia Pues del grupo A Tiene sus tres primeros puntos El grupo B Pues Dinamarca Tiene sus primeros Tres puntos Y me imagino Que Bélgica Sacaría también Sus primeros Tres puntos Vale Una vez se actualice La tabla Y que es lo que tenemos Para el día de ahora De Match Day Pues nada más Tenemos el España Versus Suecia Que Vale Y Quiero que ahorita mismo Quiero que ahorita mismo Te vayas para tu navegador De Google Chrome Y escribas Hora UTC Cuando Esa hora Cuando tú coloques Hora UTC Sean las seis Vale Sean seis A las seis Hora UTC Aparecen estos eventos Vale Solo tenemos Un Match Day Y el día de ahora Que es el de España y Suecia